El gobierno decretó cuarentena por 21 días para El Salvador. Con esta medida se pretende evitar el ingreso del nuevo coronavirus. Uno de los lineamientos es la prohibición del ingreso de extranjeros al país, medida que ya se percibe en las fronteras, las cuales han tenido tránsito en su mayoría de transporte comercial. En horas de la noche, el descontento se percibió. Hubo aglomeración de personas en la frontera del POI procedentes de Honduras, quienes no pudieron ingresar al país. Durante este día, el tránsito de turistas se ha visto prácticamente paralizado en este punto fronterizo. Trabajo en la frontera de Honduras, del POI, y aquí me encuentro, bueno, estoy confiando en Dios primeramente de que ese virus no va a causar aquí daño, ¿verdad? Y en ningún lado. Gracias le doy a Dios porque tenemos un gobierno que se preocupa por nuestra vida, de nuestras almas, que no quiere que ese virus, ¿verdad? Entre este lugar, estamos haciendo aquí todo lo posible, pidiéndole a Dios primeramente que no entre y deseando de todo corazón de que este no vaya a afectar a nadie, a nadie. Esta economía no va a afectar a nadie. Confiando en Dios que Él proveerá, que Él siempre va a proveer y no le va a faltar nada a nadie. Los transportistas comerciales han manifestado que no han tenido ningún percance para ingresar o salir con mercadería de El Salvador. No nos ha afectado nada, hemos pasado todo bien, bueno. Gracias a Dios no nos han quitado, no nos han puesto en cuarentena ni nada. Y aquí estamos, pues, haciendo cola para pasar a Honduras, ¿no? Primero Dios, todo nos salga bien. Hay quienes opinan que estas medidas no son suficientes para prevenir el ingreso de personas infectadas y solo causan retrasos al momento de cruzar la frontera. Yo no estoy de acuerdo porque aquí, si yo, digamos, me encuentro enfermo rotundamente con ese virus que mencionan, hay muchas partes por donde pasar. Entonces, si yo vengo ya destinado para infectar a otra población, uno pasa por cualquier lugar, no hay problema. A todos los transportistas comerciales se les realiza un chequeo general para verificar que no presenten fiebre o síntomas relacionados con el coronavirus en la frontera El Poi, que se encuentra en Chalatenango. Al cierre de esta nota, la circulación de personas era casi nula en este punto fronterizo. Con imágenes de ITR Chalatenango, informó Esmeralda Alas para CN Noticias.